Me gusta que eres franca de frente, eres valiente Me gusta tu sonrisa repleta de dientes Me gusta que te mueves como pez en la calle Tú me entiendes más claro, que no te achicas por nadie Como tú son las de fierro las que salen adelante Como tú que no te cansas, como sea te las vales Como tú son las que ponen cuerpo y alma en los amigos El pequeño y el más débil, y todos somos testigos Te miro y siento que es seguro Como tú son los que lloran, los que dan, los que valoran Cada abrazo de nosotros que están soñando la hora De que acabe este tormento, de que llegue alguien sincero De espíritu verdadero, hasta el pueblo más remoto Porque das el mismo abrazo, cuando no tomas la foto Te miro y siento que es seguro, que contigo está el futuro Que es seguro voy por ti, que me recuerdas a mí Lo que canta es lo que inspira y vale para otras mujeres Hombre, jóvenes, viejos, que sabemos lo perdido y que nos duelen el pecho Cuando dañan lo que quieres, dan árboles derechos y nos dejan los torcidos Ecuador está de pie y así lo siento contigo Voy seguro por ti, tú vas luchando conmigo El valor de una mujer te puede cambiar el mundo Eres fuego y corazón, razón y juicio profundo Me gusta que eres franca, guerrera, eres valiente Seguro voy por ti, una esperanza se siente Te miro y siento que es seguro, que contigo está el futuro Que es seguro voy por ti, que me recuerdas a mí Este cambio es positivo, nuestro pueblo está contigo Yo seguro voy por ti, que miro y siento que es seguro, que contigo está el futuro Yo seguro voy por ti, que me recuerdas a mí